¡Hola a todos! Mi nombre es Daniela Redondo, por si no me conocían y bienvenidos a un video más en mi canal. Tengo que decirles algo. La verdad es que esta persona es la persona más exagerada que he conocido en mi vida. ¿Qué yo le hago? ¡Ay, no mames! Ni siquiera lo toqué. Me lastimaste. Ni siquiera lo toqué. Ni siquiera lo toqué. Y aunque se ría, sabe que es totalmente verdad que eres la persona más exagerada. ¡No es cierto! Pero bueno, el motivo de este video es para que vea cómo se siente el verdadero dolor. Y para eso, siempre este pequeño artefacto de aquí. Ni sabes qué es todavía, ni sabes qué. Y yo estoy segura que ustedes tampoco saben qué es. Eso lo usan para torturar a los hombres. Esto lo usan para masajear músculos, pero también se puede usar para simular cólicos menstruales. Y esos, amigos, esos cólicos son la verdadera muerte. ¡Eso sí que duele! ¡Eso! Ustedes no lo sienten, niños, y duele bastante. Entonces, para la próxima vez que Ricardo decida quejarse acerca de cosas insignificantes, se va a acordar de esto y va a decir... Vamos a ver quién. Mejor no lloro. Que les juro que si Ricky va con un dolor de mueda al doctor y el doctor le dice del 1 al 10 cuánto te duele, va a decir 80, aunque le duela menos 5. Lo importante es que en este video no solamente le vamos a enseñar a Ricardo, a nuestra víctima, el verdadero dolor, también va a llevar a cabo un proceso de gestación. ¿Qué es eso? ¿Qué es vegetación? Está bien petejo. Bien petejo. Gestación. ¡No soy vegano! O sea, un proceso de embarazo. Ricardo va a estar ya a casi término completo, ya casi terminando sus nueve meses de embarazo con la pancita y después a tener las contracciones y vamos a deliberar a ese bebé. ¿Cuántas palabras, Olga? Dijiste como 10 palabras que no tenía ni una cosa. Quiero despedirme de todos mis inscriptores, que son la gente que me apoyó. Quiero dejarle mi canal a ver a mí. ¿No me quieres dejar tu canal a mí? No, a mí me fui yo, ni no. Vamos a tener que descubrir esto. Golosa. ¡Niñas, no se emocionen! Esto es mío. Esto es mío. Y es momento de posicionar estratégicamente los electrodos. ¡Padre nuestro! O sea, por cada parche que me ponen, veo más mi vida pasar. Literalmente le está temblando la voz. No lo puedo creer. Siempre he dicho, ojalá no llegue el punto de que me hagan esto. Porque he visto esto en videos de youtubers. Me dio tanto miedo ver cómo sufrí, porque se ven como los músculos. Era que... Se hace como una plasta. De contracción a los músculos. Sí, pero como si fuera un calambre. ¿Ya están posicionados los electrodos? No, no, no. Espera, 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 espera. Dani, espera. Apaga eso. De verdad. Buen pedo. Dani, buen pedo. Dani, buen pedo. Dani, buen pedo, buen pedo. No lo aprendas. ¿Qué? Dani, buen pedo. Dani, buen pedo no. Dani, buen pedo no. Buen pedo no. Dani, buen pedo no. El juego comienza en... 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, wey! ¡Ya! ¡Ah! Me ha dicho que no sentía nada. No, es horrible. ¿Y por qué me golpeaste? No, Dani, Dani, Dani. Dani, no. Dani, golpea no. Dani, golpea no. ¡Guelpea no, golpea no, golpea no! No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Ya, pero ven quitar. No, ven quitar. No, ven quitar. No, ven quitar. Se está tirando de la cama. No, no, wea. Se me hace bien caca. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! Dani, apágalo, apágalo ya, te lo juro que... Sí, no, me lo estoy poniendo en inglés. Ya, desconecté esa mierda. Lo estoy poniendo en inglés. Dani, Dani, bájale, buen pedo. Si me lo haces muy fuerte, me voy a imputar. Por favor, por favor, bájale, bájale. No, ok. Señora, ¿qué es lo que quieres, tía? Mi respeto es a todas las mujeres. Sí, sí, no. Ok, soy el más exagerado. ¿Qué quieras? Hago lo que quieras. ¡Ah! No, a ver, no me grites. No me grites. ¿Qué? El diablo. Me lo voy a poner yo nada más para ver. El karma es bueno. No, gente, de verdad, no lo hagan. Háganme caso, sé que he dicho cosas muy tontas. Esto no lo hagan. Perdón que no hable mucho, estoy sin palabras. Ay, no, me grites. Lo tiene a la mitad. Ponlo, ponlo. Súbele. Ándale. ¿De qué te ríes? ¿Esto te da miedo? Son toques. El de la mitad sí huele. El de la mitad sí está feo. ¡Ah! Ok. Es que no me duele. ¿Ves? Me duele de dolor. No, se siente como incómodo porque son cosquillas demasiado intensas. Se siente horrible. No duele ni... Bebé, no me moví ni un segundo. Tú te estabas retorciendo. Al final, cuando ya me estaba doliendo mucho, que era a la mitad, me arranqué uno y como que... Toda la fuerza fue a ese solo. Bueno, ya hicimos la primer prueba. Se notó que Ricky es tremendamente exagerado porque hasta golpes me estaba dando. Ni siquiera... No, no te quise volver a ti. O sea, eran como movimientos que me hizo hacer... Yo me estaba riendo y no me moví ni un segundo. Yo estaba literalmente acostada. La siguiente cosa es la panza de embarazada. Bueno, sigo volviendo la panza. Dios mío, ya me está pesando. Oh, what the hell? Lleva seis años dentro de mí. Qué chistito. Es un poco... La comida del pelo rojo y es un maldito que tiene mucho. Pótelo. ¿Verdad? Sí, papá. Quiero chachicha. Pótelo de comida. Comenzamos con los retos, que va a ser acostarse, pararse, sentarse en el piso. O sea, como si tuvieras un verdadero bebé adentro. Ricky, en serio. Sí, 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 en serio, en serio, en serio. Como si fue uno de él, sé yo. ¡Toma, a dormir! Ok, prueba pasada, prueba pasada. ¿Cómo te sentiste? Redondo. ¿Redondo? No, es una incomodidad. ¿Cómo se supone que duermen las embarazadas? ¿Ni de pedo duermen las embarazadas? ¿Boca arriba o de lado? Qué hermosa pancita. Ahora, párate. Párate. Así no, así no te puedes parar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque te puedes ir de boca. Que me vaya de boca, me reboto en el bebé. Otra vez, acuéstate y intenta pararte. No, ahí te hubieras caído y tu bebé hubiera fallecido. Una, dos, tres. ¿Qué pedo? Muy bien, párate. ¡Eso! No, así no. Ahí ya asesinaste a tu bebé. Va preguntando a fiendes, perra. Ok, ahora párate. Muy bien, tingüí. Gracias. Pues bueno, eso fue todo por este video. Se preguntarán por qué hice pasar por esto a Ricky. La verdad es que no es por mala persona. La verdad es que lo hice para que Ricky experimentara lo que son las contracciones y tener una pausa embarazada porque... Soy gay. No, 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 cómo, a ver. Ok, ahora sí. Una, dos, tres. Vamos a ser papás. Ahorita no, algún día de la vida. La verdad es que estamos muy chiquitos y que es muy maduro, riquito, puede ser papá. Pero para que vaya sabiendo, por lo que yo voy a pasar en unos cinco años. Seis, siete, ocho. Lo que Dios mande. Yo ni me sé limpiar la cola ahorita. Espero que les haya gustado ver a Big Rick sufrir como a mí me encantó porque la verdad es que es un niño muy exagerado. Pero bueno, dejen su like, su comentario, suscríbanse a mi canal y aquí les dejo el canal de mi novio para que vayan a suscribirse. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.